bienvenidos a un vídeo más recorriendo el salvador ahorita estamos yendo acá por la carretera panamericana o precisamente el periférico gerardo barrios simplemente pues quería compartirles este vídeo de donde prácticamente pues vean por acá las sandías lo que no puede faltar por este tramo de carretera las sandías fresquitas fresquitas vean y pues de acá para de acá para adelante ya está ya están trabajando o más bien hace varios meses empezaron a trabajar en donde va a ser el primer paso a desnivel en el oriente del salvador esto es lo que precisamente están construyendo vean que han empezado ya bueno ya va un poco avanzado podríamos decir ya que no lleva mucho tiempo de que han empezado a realizar estas labores por allá por aquel sector es por donde prácticamente va a pasar el el bypass va a llegar aproximadamente hasta el ato nuevo vean por acá parte de la estructura que es por donde va a pasar en la parte superior el paso a desnivel valga la redondancia vean ustedes parte de lo que es de lo que hace la mano de obra salvadoreña este es otro tramo también y por allá al fondo también la parte del periférico gerardo barrios simplemente pues queríamos grabar este vídeo para que ustedes pudieran ver desde otra perspectiva cómo está avanzando este proyecto que es uno de los más recientes en el oriente del salvador y que se ha anunciado precisamente como el primer paso a desnivel que va a haber en esta región de nuestro país por acá este tramo es un paso temporal el que han colocado están trabajando vamos a ver por ahí unos muros de contención también observen en ese sector esto ya por acá empieza el el periférico gerardo barrios que pues hace ya un par de meses que lo inauguraron y por allá también el volcán chaparrastique por ahí también las sandías acá un costado es muy popular que por estos sectores se encuentren las ventas de sandías justamente a la orilla de la carretera y pues acá ya estamos transitando por el periférico gerardo barrios y les está gustando este vídeo no olviden suscribirse al canal en el botón rojo y también activar la campanita de notificaciones para que no se vayan a perder más vídeos como este yo sé que este vídeo pues es un poquito sacado de formato pero pues es para que pudieran ver ustedes así sin editar cómo está este tramo de la carretera panamericana a la altura del departamento de san miguel la última vista por acá del volcán chaparrastique vean qué precioso se ve desde acá cuánto recordarán hace un par de años el susto que sacó ese volcán a casi bueno para prácticamente a todo el todo el país tremendo susto y pues prácticamente este es ya el tramo el que se encontraba en remodelación el del paso a desnivel ya lo hemos pasado por acá a la derecha está también el desvío de que el epa que es otro de los municipios del departamento de san miguel cita así también este redondel que estamos pasando esta rotonda también como decimos acá a la derecha conecta al municipio de que lepa y allá a la izquierda hacia el municipio de de san jorge por el sector de las placitas verdad ven por acá está también la estructura de la universidad de oriente en la univo así es que mis amigos ya hasta acá nos vamos a quedar con este corto vídeo nada más para que ustedes puedan ver o más bien para que pudieran ver cómo sigue avanzando el trabajo del paso a desnivel así es que espero que les haya gustado que haya sido de su agrado y nos vemos hasta el próximo vídeo